Bueno, mis amigos, ahora continuemos con unos cuantos círculos, ¿va? Y vamos a utilizar una hoja de rehuso, pero una que sí está bien sucia. Está ahí, creo que le entró un poco de café, pero pues no hay pierde. Vamos a utilizarlo para poder así ensayar, entrenar, como lo vean, amigos. Desde el más pequeño hasta el más grande, ¿va? Hagamos un círculo desde el más pequeño hasta el más grande. Lo repito, desde el chico hasta el grande. Primero vamos a hacer el círculo nada más pequeño así, únicamente con el puro pulso. ¿Vamos a hacerlo así o se puede hacer así? Primero vamos a comenzar con esto. Primer círculo pequeño, amigos. Ahí está. Para que no digan, por si dudaban. Ahora, en la siguiente forma va a ser al revés. Al sentido opuesto de las manecillas. Bueno, creo que lo hice al revés, ¿no? Ahora el siguiente va a ser igual así. Al sentido de las manecillas. Más grande. Ahí está. Más grande. Pero, ¿no te basta esto? Hagámoslo más grande, entonces. Ahí está, papá. Uno más grande. Ah, pero ¿no basta con esto, amigos? Vamos a hacerlo en forma pausada. Primero un lado y después el siguiente. Ahí está. Y después lo pausamos. Puede ser como por acá. Ahí está. Muy bien. Es que tengo que secorre la hoja y no te deja moverte con tranquilidad. Pero vayamos a hacer el círculo más grande. ¿Sale? A ojo de buen cubero. Vámonos bien, Ricky. Ahí está, papi. ¿Qué te parece? Por de ellos círculos. Del chico al grande. Por de ellos, ¿eh? Hasta uno más chiquito, mira. Uno más pequeño. Por de ellos. Por de ellos, amigos. Por si dudabas. Ahora sí que ya estamos encarregados. ¿Creen que no podemos hacerlo? Sí lo podemos hacer. Desde luego, mis amigos. Desde luego. Y así ustedes pueden aprender rápido y fácil. Denle muchos likes. Ya saben. Ya saben cómo es la cosa, mis amigos. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!